Una persona con obesidad tiene una esperanza de vida de 8 a 10 años menor que una persona con peso normal. Por tal motivo, se deben adoptar hábitos saludables, enfatizó la Secretaría de Salud en el Estado. El sobrepeso y obesidad pueden desencadenar otras patologías como diabetes, hipertensión arterial, niveles elevados de colesterol y triglicéridos, entre otras. También puede traer consecuencias muy importantes como riesgo de algún tipo de enfermedad oncológica, como cáncer de mama, colon y vejiga, causar asma o si ya se padece, tener mayor riesgo de desarrollar una crisis. Un paciente que tenga exceso de peso y que desea atenderse puede acercarse a cualquier unidad de salud, a cualquier centro de salud que se encuentra en el Estado de Sonora, porque hoy en día en la gran mayoría de estos tipos de centros de salud se cuenta ya con servicios del área de nutrición. La obesidad está asociada a problemas de salud mental como trastorno de ansiedad y depresión, explicó la dependencia estatal, así como desgastes en articulaciones y lumbalgia. Resaltó que existen diferentes mecanismos para determinar si una persona padece o no exceso de peso y obesidad, donde el más común es la valoración del índice de masa corporal que toman en cuenta estatura, peso y edad del paciente. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.